Horóscopo de cáncer para hoy, jueves, 7 de diciembre de 2023 El nivel laboral te dará muchas satisfacciones, cáncer, céntrate en el hoy, te sobrarán energía y entusiasmo en el trabajo, todo saldrá como quieres, puedes conseguir algún triunfo. En el amor, tendrías que poner un poco de orden en tus asuntos y dejar de ir de flor en flor. Las discusiones y las tensiones te pueden afectar hoy, intenta evitarlas. Por el bien de tu salud, buscarás la armonía que necesitas para aumentar tu bienestar y lo conseguirás. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.